buenos días mechan nos saldamos en otro vídeo más del guichapín hoy venimos a visitar a una familia que nos ha abierto las puertas de su hogar cada vez que llegamos nos dan algo si no tienen mandan a comprar cosas así hoy venimos pues venimos a visitar a doña maria y a sus hijos hoy venimos gracias a zulie garcía y su hijo daniel mandaron 260 que tal si tenemos una convivencia le llamamos a llamar y que es lo que querían y nos dijeron que querían comer pollo y carne asadita o mucho entonces aquí traemos las chocitas también pidieron ya que les compramos golosinas y traemos le preguntan a chicería los patojos y dijeron que querían golosinas, jumbo y todo pues dado que el jumbo no lo compramos acá lo vamos a tener que comprar porque si no bueno pero también quisimos traer nosotros algo también traemos concentrado para los perros a veces tal vez de los olvidados uno no quiera sino que se nos olvide se los va por alto fíjense que a veces pasa vamos para allá venimos para acá a veces cuando tenemos que comprar cosas ya las hemos comprado en otro lugar entonces ya no pasamos a comprar nada al otro punto sino que llegamos a entregar y así sucesivamente pero hoy pues decidimos traer las cositas verdad y bueno vamos a ver que comida nos hacemos ahí mucha porque todos tienen ganas de comer pollo y carnitas nos dijeron verdad y eso traemos ahorita entonces quiero agradecerle a todos va mucha por estas estos este tiempo que yo he estado aquí ya 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 casi un mes la lic pues ahí va recuperándose poco a poco ya la van a ver cuando no sé realmente pero ya muy poco falta así que no tenga ya está cerrada ya está cerrado ya está cerrado hoy no Es que no tenemos comida, el mejor, y por eso yo lo estoy buscando. ¿Para el almuerzo? ¿Puede que ya desayunaron? No. ¿No les ayuno? No. Voy a estar buscando. Ya es tarde, vos, ya es hora de almuerzo. Ya menos a cero de almuerzo. Me voy. Voy a estar buscando a mi mamá. Fíjate que vamos a estar ahí, coña Mari. Llegate con tus hermanitos ahí. ¿Oíste? Sí. Y vamos a comer. Van a alistarse y llegan ahí con doña Mari. Llevas a la Manuela, a Gustavo y a Juanito. Ajá. ¿Oíste? Vayan a decirle para que se alisten y vamos a ver con doña Mari. Vamos a hacer confines. Buenas tardes, ya seguimos, ven. Vamos, vamos. Porque ha crecido. Vamos, el gato. Ojo. Sí, mi chata ha cerrado. Aquí es donde trabaja doña. Una Lidia. Una Lidia. O sea, finalmente hemos pasado por aquí y el Tony no la reconocía mucho. No, no me daba cuenta, man. Yo porque yo no la conocía más. Sabes que ya empezamos a comprar los zapatos para los negros, ¿verdad? Ah, ahí la conociste. Ahí se conociste. Sí, vos es que... Bueno, y platicanlo con vos. No, vamos, ya, ve. Vamos, venga. ¿Estás? ¿Estás? ¿Vos me distraes? No, que se pone así como Junior, ¿verdad? Che va. Está bien, culado. ¿Cómo están? Bien. ¿Estás enamorado? ¿Estás? 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 ¡Toni! ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó, tío? ¿Cómo están? Bien. 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 ¡Antoni! ¡Vámosle, vámosle! ¡Vámosle! ¡Vámosle! Usted ya nos estaba esperando, mamá. ¡Ah, que sí! Ya saben que traemos, mamá, muchacha, ¡ah, que sí! ¿Te cansaste, Débano? Un poquito. Dale, fútbol. Ah, por mi rodilla, vos, pero... Toca, toca, ahí, hijo de la loca. ¡Buenos! ¿Hay alguien aquí? ¿Onolín? ¿Cómo estás? ¡Manuelo! ¡Hola! ¿Cómo están ustedes? Doña Mari. Muy bien. El carlanga salió primero ahí. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Oye, ¿qué vamos a poner esto aquí, eh? Mira, doña Mari, le trajimos concentrado para los perros. Ah, sí, concentrado para los perros. Creo que el Tony venía comiendo, babos. ¡Ay, no! Ahorita es para los cachorritos. ¿Y dónde están? Gracias, allá están. Ya les di sus comidas. Ah, bueno, pues le trajimos eso, ¿eh? Vale, gracias. ¿Para que coman? Sí. Ah, muy lejos viste, doña Mari. Ja, 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 ja. Diego se ve queja. Bueno, doña Mari, pues como le dijimos, va, muchachas, llamamos a doña Mari. Y íbamos a hacer una convivencia con los patojos, que así pidió la suscriptora. Y nosotros, pues, le preguntamos a ellos qué queríamos, y dijeron que podiste y carne asada. ¿Eso quería, doña Mari? ¿Ah? ¿Eso quería usted? Ay, lo que sea, yo todo es. Sí, muchachas, doña Mari, no se complica la vida. Igual los patojos, ¿verdad? Sí, eso no piden gusto, como dice él. Esto nos regala, gracias. Ay, va para la escuela. Ah, tu madre. O sea, lo que hoy sábado no hay clases. Sí, eso es solito allá a estudiar. Anita. ¿Va los días que no hay? Sí. ¿Va los días que hay? Lo que hay no va. Bueno, ya Mari, hoy trajimos, pues, para cocinar. Trajimos pollito y carne, y otras cosas que la suscriptora nos pidió, va, nos encargó. Solo que aquí usted va a ser la encargada de todo esto. Para el calor. Sí. Bueno, pues, trajimos golosinas que eso pidió la suscriptora que trajeran. Ah, va, ¿no? Chuchería, pero no mucho porque hace mal. Ajá. Solo que se lo voy a hacer el trago a usted, porque si se lo voy a dar para todos. No, no. Ahorita sí mismo se terminan cada una bolsa. ¿Para que sí? Sí. Es para el carlanga. Ahí. Eso es mucho después del almuerzo, ¿vieron? Ahorita no. No, no. Trajimos carne. Trajimos pollo. Un claro limón. Yo tengo guacales aquí. En serio, no sabía. Sí, está caro limón esta señora Mari. ¿Va que se va? Sí. ¿Dos que sale cada limón? Sí, está como a ocho en la mano. Ajá. Ajá. No, si está donde sales. ¿Cuál es? Diez. Ajá. Tenimos dos manos. Para echarle al pollo y a la carne, vamos. Y era rico. Bueno. Vamos a cocinar, pues. Yo tengo un traje, ya Mari. Sí. Para echarle el pollo y la carne. Vamos a la hora. Bueno, vamos a alistar los trajes y ya volvemos a... Ah, ya Mari, antes que todo. Fíjese que allá nos encontramos algo así. Allá. Y nosotros lo invitamos. Ah, bueno. No, no hay problema. No. Los patojos. Porque dijo que andaba buscando a la mamá porque no nos dejó nada para el almuerzo ahí. Su mamá está en el entierro. Ah, así nos dijo. Sí. Yo la invité, ¿verdad? Pero no le molesta usted. Sí, no tomo. No se enoja. No se enoja. No, pues no. Bueno, entonces vamos a comprar algo más para ajustar. ¿Por qué? No ha alcanzado la opinión. No ha alcanzado mucha. No puede. Son cuatro más. Entonces vamos a ver. Cuatro son. Sí, ¿verdad? Joaquín, Gustavo, la Manuela y... Ah, pues el niño dijo que no está. El baroncito. Ajá. No está el Juanito. No sé. No sé. No, son cuatro. ¿Quién, Juanito lo encontramos? No hay. Ah, no. No, él fue el Gustavo. Ajá, fue el Gustavo. No, solo eres los grandes, ¿no? Sí, los grandes. Ah, sí. Sí, porque el niño anda con la mamá. Con la mamá. Con la mamá. Bueno, entonces vamos a ajustar la celda para que no hay problema dijo doña Mari. Bueno, ya vamos avanzando. Está doña Mari panizando. ¿Panizando? Echándole... Está panizando la carne. La carne. Y el Diego con su adelantar. Para que no te manches, va. Doña Mari me presto un adelantar. Que estábamos, estábamos cuidando el pollo, echándole limón, consomé. Ya casi va. Ya casi va doña Mari. Ya solo un poco. Que agarre bien los ingredientes. Bien todos los ingredientes. La carne también. Dice el Toni, ¿por qué ese mira majuja la carne ese? Sí. Todo paleo. Por el limón, va doña Mari. Por el limón, sí. Así se pone. Es como que le echa... Es como cuando el camarón echa limón. Igual también, va. Sí. Se cose. ¿Qué tal le sabe sabor? Mejor si le echas más limón. ¿Más? Bueno. ¡Pruébelo, doña Mari! ¡Cuánto! ¿Cuánto? ¿No le gusta, doña Mari? Voy a probar así como voy a comer. ¿Aprueba usted? Yo apruebe. Está rico. Tiene buen sabor. Aquí hay limones a dos que sale. A dos que sale. Bueno muchachos, ya vino el Joaquín, sus hermanos también. Joaquín. Ahí andan, ve. ¡Ay! Aquel no. Aquel no. Como dijimos, va los gallanas invitados. Yo me corté vos. Ah, chule. Muchachos le movieron la tierra al pato, muchachos. Lo bueno que no lloró. Gustavo. ¡Juanito! Eso te queda mierda. La nena ya regresó de clases. Queremos decirle. Así la Anita. 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 Anita anda en modo serio ahorita. Ya ganas. Bueno, así dimos. Bueno, mandamos a comprar más pollo porque... Así no iban a ganas. Como dijimos, vamos a... Invitamos a... Otros tres. A los otros tres. A los otros tres. Porque vinieran aquí a comer con otros. Y a Mari te hagan delantal, ve. No sé qué atrás. Nada. Extraña a la araña, va. A Toni vergüenza le da un chá. No, no me da vergüenza. Yo no estoy costando nada. ¿Vas a poner uno acá, Langa? Yo estoy... Eh... ¿Qué estás haciendo yo? Cortando limón. A usted no. No, no te miro. Cortando limón. Oye, a Mari está viendo que está cortando limón. Ay, ajá. Ay, ajá. No está preparando los colitos, va a ver. ¿Está ligantes vendía pollo usted? A ver, ahí va, niño. Ay, ya están los tomatitos, eh. Ah, rapidito salieron los tomates, va, doña Mari. Buen fuego tiene, doña Mari aquí, eh. Ahí está la celia de la máquina. Ahora se... Ahora se elies, va. Se me olvida. Acá no se ponen mucha. Y ya están. Sí. ¿Le falta un poquito, va? Sí, un poquito. Un poquito, sí. Un poquito y... A estriparlos. Ustedes comen chile, ¿no? ¿O no? No, yo no. Como no. O sí. ¿Te imaginas de chile, hermanito, con chile, va? Sí. Bueno, ¿eh? Así comimos con la celia, con bien, ese sí. Ah. Sí, es rico. Sí. Bueno. Vamos a esperar a que salgan. Para ir a comer, va. Ah, ya hay hambre, va. Ya hambre. Anthony. Sí. Hoy sí, doña Mari. La hora, la verdad, va. Sí. Ahí viene, eh. Ahí viene, eh. Me costó bastante, ¿sabes? Ah, usted no está haciendo nada. Me costó bastante, dice. Por fin. Te costó bastante ir a agarrar el chivo. Sí. Se me está yendo. Se me está yendo. Se me está yendo. ¿De qué se ha hecho, no? Doña Mari. Lo bueno que sabes cocinar. Ah, sí. Me extraño. Sí. Yo creo que ya está cocida la carne con mi mamá. Sí. Te voy a comer en pedazos, sí. Jajajaja. A mí me voy a probar. Además, ya comí crudo. Mi mamá dice, ¿por qué comía así la carne? Vitamina. Es rico, mucha, es rico. Es rico. Es rico. Le eché sal y para adentro. Es para probar y está bien toda la carne. Porque hasta con la mano se... ¿Se partía, doña Mari? Sí. ¿Te da cuenta? Buena carne. Pero está cara, usted. Sí. 35, 36 o 37. Pero está bien, rico. Sí. Nada más. Qué humo. Qué humo. No puedo... Dios agarra. Y buena brasa ahí, va. Los tomates, muchachas, sin calzaca ni 10 minutos tardaron en el fuego. Si El Diego los estuvo para de ver No, yo no Araceli Echa mosquiao no No le sigo ni Ahí se lo voy a dejar y le da clase aña Mari Ah bueno La parrilla quiere ser la Ja El calor Es rico el calor Dicen Manuel con chile rico Jajajajaj ¿Va a comer usted chile? No, yo no como chile Come todo lo que aquí dice que no Ay no A ver si viera la pizza le echa el chile Es igual Es igual Es que no tiene queso Regresamos Mucho sol Mucho calor ¿Ya salió aña Mari? Ya, ya solo un poco sal Y el fuego también Asadito, mucho rico ¿Qué quieres poner los coditos ahí? Pongan los coditos le dicen Para que así te digo Pongan los coditos Jajajajaja ¿Qué risa por vos? Que bueno ¿A qué le van a poner los coditos? Oye ya están maña Mari ¿Cuál? Los coditos Agarra con tu tortilla ahí Oye Mari ya están ¿Tú sabes que echa mayones? Para lo preparar yo Ya le sacaron el agua? Ya no Ahí hay más No, ahí hay todavía Ahí hay todavía Ahí está el Joaquín Ahí no hay Joaquín Ah, las tortillas ¿Qué? Ya un codito Bueno Bueno Solo un jumbo de coca Y fresco Que ya tenía planeado hacer de crema Dijo Sí Está bueno Y gracias ¿Qué soy yo? Sí Está ahí un poco cada uno Ah, me extraña Sí Un poco de malo Un poco de bueno Jajajajajaja ¿Ustedes son planes de la ley O la que agarró fuego Doña Mari? Sí, para que caiga el brazo Ah Porque ya no hay brazo Falta la carne Ah, pero la carne Rapidito sabe Para eso dice Araceli Es pollo Es cuesta que se cose Que hay que coserlo bien adentro Ah, pero si ya está Ya está bueno va Sí, que limoncito tiene ¿Se siente? Sí Bueno, ahora te volvemos Vale Bueno Aquí está el hijo de mundo Haciendo los coditos Para los churrascos, va Ya es muy bueno Ya es muy bueno Ya es muy bueno Dice que eso es lo más cansado ¿Le pueden creer a ustedes mucha? ¿O que no? No No dice No dice No dice el guajibre Sin miedo, échele Tranquil, si no ¿Cuántos de encima tienen limón también? No ¿Cuántos de encima tienen mayones? ¿Cuántos están dando vueltas? ¿Los de abajo no? Ese pato me muerde de hambre con vos ¡Suchis la mancha! Mi primera chamba ¿Cómo lo tienes que ver? Un aguacal así ¡Eso! Dale puerto ni haceslo así sin miedo, sin miedo haceslo Y me lo salpico en la cara No porque está bien ¡Eso! Así mañana van a estar los coditos Ahí están los caminos de color ¡Para los de encima nada más! Muchachos ya se puso catrima ¿Para que sí? Miren mis tenis Andan de carlanga andan de carlanga ¿Ahí están los tenis carlanga? Sí también Esos fueron los que te mandaron ¿Cuál es el sal? ¿Cuál es el sal? Echale todo el bote ¡Tule! Doña Mario que ya tenía sal No No ¿Ya tenía sal? No No ¿Ya viste? Ah chale ve ¡Consomé! Esos consomé Una vez en Chicacao usted comió unos coditos bañados en consomé Todos amarillos Así de una vez el color del consomé No era consomé No era consomé Porque el consomé tiene unas cositas verdes va Ajá era consomé Con la licenciada comimos Salado también Así lo vas a hacer Tony ¿Cuánto le echas una libra sal? No Echale todo Bueno aquí tres horas después y ni a patadas salen los coditos Tres doritos después Tres doritos después Tres doritos Ahí estamos ¿Por qué quieres probarlo? No te esforces mucho Están calientes vos Van a hacer mal Le falta sal Falta sal ¿Para que sí? Tamar gobaja ¿Tamarú? Tamar Bueno yo digo que cuando Yo digo que después de almorzar van a salir los coditos Sin miedo chale Por ahí si lo hago salado Ahí está Móvelos bien pues Bueno primero llevo una hora de grabación Cállate Ahí regresamos Bueno después de tres horas de grabación que el Tony ni a patadas le echaba sal a los coditos No se va a hacer nada Es un buen pastor No se va a hacer nada Suelta y hasta la carne ¿Y ya lo último va a llamar? Es lo último y Y a darle ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dicen que va a comprar un rumbo Ah bueno Tan feo así Así dice Ah Ah bueno Ah va a ajustar el mero señor ¿Cómo se llama él? A mi se volvió el nombre sí Juan Carlos El chiquito también ¿Es Carlos Rubén? Carlos Rubén Carlos Rubén Juan Manuel de Los Ángeles Está poquito la carnita Ah sí Un poquito falta Solo el tomate está allá Eso de allá lo van a enseñar cuando tengamos todo en la mesa Cuando tengamos todo en la mesa Bueno muchachos hoy sí ya está todo listo Ya los patojos ya están yendo uno por uno a lavarse las manos Ya tienes hambre Ah ¿Qué querés? ¿Pollo o carne? ¿Cuál? Pollo El carlang así no Bueno ya todos dicen Ya tenemos hambre va Y ya salió va muchachos Bueno miren la masa de coditos y personas Me quedaron caliados Pero a todos los vas a tomar Bueno entonces vamos a esperar a Añamari Que Añamari nos dé los honores para servir para todos El chilmol pues se colocó acá va mucha para el que quiera que se sirva va Solo que el toni fijo agarra el guacal No me gusta el chilmol A ver ve Ahí seguimos Cha Bueno convencíme Añamari ya está ni siquiera un pedacito de carne y pollo va Porque así hay más pollo va Añamari Sí ¿Y qué? Si denle a la carne también Si denle mamá Para ahí Para todos Añamari Añamari apurate Añamari 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 Si Ya caen Eres ¿Qué? ¿Andaban corriendo Lawene? Si Ya se fue el hombre Que no es Añamari Para aquí Añamari está le están subiendo a los platos Los platos no importa que sean planos, hondos Dale, dale, dale Agarra ahí Dale a tus hermanos Anita Anito Anita hay que darle todo el tras de pollo Ah vaya Vamos a echar los coditos Vamos a echar los coditos a los platos Solo falta el agua El agua, que ya fueron los patojos muchachos El Joaquín y el Ton Este quien es? De Gustavo ¿Dónde está el Gustavo muchachos? ¿Dónde está el Gustavo? Este El Tony Ah, el Tony, ponle ahí el de tu hermano El de tu hermano, no el otro Tony El de Joaquín Este es el de Joaquín Ahí viene un Juan Carlos también Ahorita sirve a Juan Carlos Y para usted Ah, y para la nena Para 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 Celie Ponle el de Joaquín ¿Y la Azucena? Es Ana Ana Ah, la Ana Se hizo junto a Azucena ¿Dónde está acá Azucena? Está bueno ¿Dónde está acá Azucena? ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá Azucena? ¿Dónde está acá Azucena? Ok Si, vamos a todos primero Venga don Carlos, siéntese Agarre su padre ahí don Carlos Y el Joaquín ¿Ya van a venir? ¿No fueron a traer el chumbo? Aquí está don Juan Carlos Ahí gracias Y el Tony, ¿sabe qué? Tony ¿Este quién es? No sabe Bueno, ahí lo vamos a dejar Pero ahí faltaron más platos, ¿va? ¿Falta usted? Eh, Tony Ahí está hoy en tres días El de usted pues Ah El de usted Bueno, mira, ya tienen todos ahí Sí Ya dejan todos los platitos Solo que Falta la Manuela Y el Joaquín Y el de Tony El de Tony El de su nena ¿A qué le voy a dar a mi nena? Ah bueno Bueno Espera que todos estemos aquí sentaditos Ahí está la Manuela ¿Vos qué estás llorando? ¿Qué pasó? ¿Vos qué estás llorando? ¿Por su papá? ¿Por su papá? ¿Qué verdad Manuela? ¿Pues si el papá está llorando? ¿Cuál papá? Ah Sí Ah Se puso llorando porque no está el papá Bueno, aprovecho pues muchachos ¿Oyeron? Ah, el Carlos sí 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 ¿Abierto? ¿Por qué está llorando aquel pero...? ¿Estás comiendo tortilla, va? Bueno, pues aprovecho, pues ¿Se fue el papá, boys? Sí ¿Se fuera? Sí Bueno, entonces vamos a seguir el rato, pues, grabando Provecho, pues. Provecho, pues. ¡Provecho a todos, pues! Gracias, gracias. ¿De mero, Diego? Y ya. Ya, ya poco falta. España Marín España Marín Gracias, todos. Provecho, por eso. Quedó bueno todo, mucho. toda la manuela la maría 20 que sale de tortillas bonito muy lento mucho bonito sacar de último bueno llamar y esto fue gracias a su ley garcía y su hijo daniel comenté sobre un beso y mandaron 270 con todo eso se compró el pollo la carne el tomate todo lo que hemos traído lo que sobró lo que sobró se compró un jumbo también don juan carlos otro jumbo gracias y la tortilla que no alcanzó yo les dije yo les dije que 20 no iban a alcanzar bien dice llamar y va a sobrar para la cena y como dijimos encontramos al joaquín y los invitamos gracias por aceptarlo de llamar y eso dice mucho de ustedes y bueno sabemos de que es difícil también verdad pero aquí estamos para compartir con todos poco a poco y las golosinas los batojos va lo que hay se encarga de darle ellos porque si no las cinco horas van a dar mucha jajaja pero bueno que todo lo que les gusta es algo que le quiera hacer esta doña maría azul y garcía y su hijo daniel su ley su ley garcía su ley garcía muchas gracias casi no se me queda el nombre pero muchas gracias verdad por todos los alimentos que nos envió gracias y yo no esperaba yo eso es una bendición verdad porque no sabía y cuando me llamó diego de sorpresa nos agarró pues le agradezco mucho y que dios bendiga a su varón que envió eso también gracias que dios se lo pague y que le bendiga muchas gracias bueno muchas gracias en la dispensa que estamos a 117 y aparte lo que se compró fuera que no van factura pero si la carne está carita mucha pero lo bueno que quedó cabalito ah si ni siquiera un pedacito para cada uno y gracias don juan carlos algo que quiere decirle usted y a las personas si gracias por la gran bendición que nos ha mandado porque como dijo mi esposa no esperábamos eso le agradezco mucho a esa persona que lo he hecho con todo corazón de veras yo lo agradezco mucho porque nos han traído un momento de felicidad aquí con la familia y le agradezco mucho y que dios lo bendiga y se lo paga bueno dejarlo entonces el manuel quiere decir algo a tu madre o no muchísimas gracias por la bendición que nos ha enviado muchísimas gracias que yo le bendiga a su hijo en el trabajo y le quiere que están gracias y para que te levanta lo que te lo que vas a llevar lo que vas a llevar de recuerdo dice si se lo regalas que se lo lleve por si vamos a cocinar a otro lado empanada lo voy a dejar ajajajajajajajaja api el tónico vendría pollo ali dios doña Mari vaya vaya va a llevar su limón va a llevar su limón api vay amén